Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Y báilalo, al ritmo de Emily Garofalo Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, como me duele Pero, ay, como me duele 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 Ay, como me duele